qué tal amigos sobre todo vamos a utilizar estos anillos de para construcción son los que nos sobran de la casa y bueno que ya no los vamos a utilizar algunos ya están oxidando y bueno es mejor darles un uso más práctico que como les comenté en el vídeo anterior bueno que estamos acomodando algunas jaulas de a metro y necesitamos anclarlos con algo obviamente suelta la barista carísima como para hacer anclajes de varilla no es conveniente vaya es muy caro entonces ahorita lo que estamos haciendo es enderezarlos más o menos más o menos lo estamos haciendo con un martillo lo estamos endereciendo poquito a poquito y bueno esto es lo que les vamos a poner de anclaje si aquí ya hay hay uno que estuvimos poniendo y parece que sí cumple con la función digo espero no se vuelen si no habría que cortarlos un poquito más largos no aquí está se tiene uno y como dos o tres empezamos a ponérselo en cuenta los pollitos de bañándose entonces bueno pues es una recomendación porque aquí todavía sigue debiendo aire como si fuera marzo y está duro el aire aquí el clima es muy extraño pero bueno no estamos adaptando entonces esa es una buena opción para no gastar en varillas no creo que por ahí venden unas anclas también que las utilizan para para las calzas no cuando cuando ponen los animalitos en tipis pero bueno yo creo que esto cumple con su función mira como unos 30 centímetros 30 a 35 centímetros yo creo que es una buena opción para anclar las jaulitas cuando estén avanzadas las jaulitas bueno pues ahí se las voy a mostrar por ejemplo ese pollito que está ahí ese que está llevar es un telso de los que ya ya debemos de ponerlos en los rascaderos nada más andan ahí jorbando a los demás y bueno ya ya atrapamos unos pero faltan como unos 8 o 10 animalitos de esa edad porque los que le siguen son estos ya se dan cuenta pues es una si es una diferencia no entonces para que se arrollen los más pequeñitos pues hay que encerrar a los que están un poquito más grandes vale estamos en contacto amigos que estén muy bien saludos